el tigre Ledezma no creo que no wow no somos nada dignos no somos nada dignos el tigre de Monterrey wow palabras para tu público oye hasta con música de coro eh ladies and gentlemen this is your first lesson of the John Daly driver jajaja no cuidado con el pato eh cuidado con el pato eh cuidado con el pato eh cuidado con el pato here it comes oh my goodness ah 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 a ver jorge para tu público ah 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 oh ah 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 Y ahora Beto Buscando Buscando toda la gloria y honor